¿Conoces las consecuencias que tiene la exposición de los tóxicos sobre el riñón? ¿Sabes que muchos medicamentos son potencialmente nefrotóxicos? Te respondemos a estas y otras muchas preguntas con el curso Efecto de los tóxicos en el riñón. Descubre la anatomía del riñón y de la nefrona, que es la unidad funcional. Analiza la importancia del riñón en la homeostasis de todo el organismo. El consumo de fármacos o la exposición a compuestos químicos, como plaquicidas o metales, puede generar daño renal. Diferencia una intoxicación aguda por sustancias nefrotóxicas de una intoxicación crónica por exposición prolongada a estas sustancias. Conoce de qué forma los tóxicos dañan al riñón, con ejemplos de nefrotóxicos. Valora la respuesta fisiopatológica del riñón ante la lesión tóxica y las enfermedades que pueden producirse. Domina los últimos avances para el diagnóstico del daño renal y sobre los medios de tratamiento, como diálisis o trasplante renal. Toda esta información ha sido elaborada por un prestigioso equipo de expertos. Su aportación es la mejor forma de conocer el efecto de los tóxicos en el riñón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!